Este es el desgraciado, porque tiene plata, porque tiene empresa, se va a venir a pasar de vivo conmigo, ya dos veces intentado violarme ya. Si me lo agotabas porque me da pena, pero si si hablamos tonterías, así rapidito se me va. Este cree un santo, pero realmente es una basura de hombre que no sirve para nada, pero yo, yo le voy a hacer abrir los ojos a su mujer. Que pase Magal, y adelante. Hola Magal, ¿cómo estás? Bienvenida, adelante. Cuéntame, ¿desde cuándo te acosa tu jefe? De hace dos meses, señorita Laura. ¿Cómo así, cuéntame? ¿Cómo empezó el acoso? El acoso empezó así, yo lo conocí a él, me ha conseguido un trabajo, le dije, me dice, yo soy un hombre de empresa, me dice, yo te puedo acosar. Y no le digo, Juan, porque tengo que pagar, yo vivo en un cuarto alquilado, tengo que pagar, me están votando. Ya, me dice, ya te pago doscientos. Ya, pues, bien le digo, pues, al principio me dice, ahí te pago más. Ya, empecé a trabajar, tú eres muy caballero conmigo. Después, empezó, ¿qué? ¿Te puedes quedar un ratito más? ¿Para qué? Para que me ayudes a hacer eso, una u otra cosa, nada, nada, le digo. Y, un día, Juan, me di un alchón. Le dije, ¿qué te pasa? Le dije, ¿qué? ¿Te vas a molestar o te me vas a hacer la santurrona conmigo, me dice? No te me hagas la santurrona, porque es bien que te gusta. Oye, ¿qué pasa? No te aproveches de mí, porque yo necesito, no seas malo, le dije. No seas malo conmigo, ¿qué necesito? Ya, pues, si quieres plata, yo te puedo dar, me dice, pero ya sabes cómo es. Acuérdate conmigo, te no relaciono conmigo, ¿qué vas a perder? Me dice, no tienes nada que perder. Y le digo, ¿por qué eres así? No seas así conmigo, señor, le digo, por favor, yo necesito. Ya, no quieres acuérdate conmigo, entonces, te me retiras ahorita, te me retiras, te me retiras. No he tenido relaciones. Cuando tú que se aproveites de la necesidad, de la mujer no debería de sentir acá, mi mierda, dice. Ya, a mí que te gusta, es que haces la locacidad, te gusta, porque no te vas. Bien, obviamente no te vas porque necesitas el trabajo. ¡Qué pase, juega, adelante! ¡Gracias! A mi, tú lo que más te quieres destruirme en mi vida ¡Tú lo más te quieres decir! ¡Tú, se me vas a pedir a mí! ¡Que ha para cante! ¡Que ha para cante! ¡Que ha para cante! ¡Que ha para cante! ¡Mien que te me resagaba, porque te me resagaba tú! ¡Mien que te me resagaba tú! ¡Mien que te me resagaba! ¡me voy a hacer malote! ¡Mien que te me resagaba! ¡No! ¡Todo lo de mi vida! ¡La has agarrado, la has tocado, has entrevistado con ella! ¡Nunca, nunca! ¡Ella sabe perfectamente que nunca pasó nada! ¡Nunca pasó nada! ¿Entonces, por qué ella está loca? ¡Está loca, una montería! Lo que pasa es que sabe que yo soy feliz, sabe que yo tengo a mi mujer y que yo amo a mi mujer, y es lo que es como usted, me quiere destruir a mi, me quiere destruir, pero yo no en un momento, es lo que pasa es que quiere mi plata, es lo que pasa, como yo estoy mejor, tengo plata negociante, tengo plata, es lo que quiere, plata que quiere, pero yo no se lo voy a darme un sol, yo no te voy a darme un sol, mita, o sea, ella te chantajea. Rojo que me chantajea varias veces, prácticamente yo venía un sitio, una pollada, que prácticamente en todas las leyes me ha seguido a mi, en todas las fiestas que voy, siempre ha estado ahí, esto es bien borracho, prácticamente ella lo que me ha venido es acosarme, regalarse como si hubiera hablado, tú le has contado esto a tu esposa, mi mujer como va a saber esto señorita, si yo no trazo que me lo haga con usted, si yo no me lo haga con usted, y que deje esa putereña, la lópez, porque me deje en paz, tú no lo acostas, tú no lo acostas nunca, nunca, no le metiste la mano, no le agarraste, por favor, yo tengo a mi mujer, yo respeto a mi mujer, yo tengo a mi mujer, yo tengo a mi mujer, que pobre la mujer, he escuchado todo, ¿verdad? adelante, no, 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 no Gracias por ver el video.